Cómo canta, cómo baila ese chiquito, qué bonito, qué bonito. Cómo canta, cómo baila ese nene, qué bonito, qué lindo se ve. Cómo baila, cómo canta ese chiquito, qué bonito, qué bonito. Cómo canta, cómo baila ese nene, qué bonito, qué lindo se ve. Así, pero ahora se van a asombrar, para que a los adultos fueran regañar. Y ¿saben por qué? Todos los días me asustan, ¿qué? ¿Por qué va a venir el coco? No, si no me como la papa, sí, o vos comés muy poco. Cómo coge bien el loco, con el viejo de saco, va a venir la bruja que te va a llevar. Con el troco de loco, con el viejo de saco, el viejo de bruja no me dañen más. ¿Por eso? Si sales para la calle, te coge el viejo de saco, el viejo de saco, el viejo de saco, va a venir la bruja que te va a llevar. Con el coco loco, con el viejo de saco, el viejo de saco, el viejo de bruja no me dañen más. Aunque me vean chiquito, si acaso me va a tomar. No, yo quiero que me castiguen, pero por favor no me caen más, debemos decir solo la verdad. ¡Qué bonito, qué bonito! Querían que bailen como mi mamá. ¡Qué bonito, qué bonito! Querían que canto como mi papá. ¡Qué bonito, qué bonito! ¿Quieres que baile un poquitínico? ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Conmigo! ¡Qué bonito! ¡Ay, canta! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Para terminar, debemos decir solo la verdad ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito!